Bueno, este... Hola gente, la verdad... Ay, no puedo creer que haya vuelto con esta mierda... Si, este es mi coche, como que... 66... Ay, no, que... No... No, yo atropellé un viejo antes... Eh, bueno... Vamos a seguir con el let's play de... De Mafia 2, con el... Bueno, el DLC en el que estaba... Joe's Adventures... ¡Adventures! Como se diga... Y bueno, lo dejé pausado debido a que... Me trabé en una mierda y me enojé bastante... ¡No! Concha de tu madre... Ay, pero qué mierda... Qué... Bueno... Eh, acá estamos de nuevo... Mierda... Saqué la escopeta sin que... ¡Ay, qué! Le soy sincero... Si esto va a estar así... Antes... Ni siquiera de planearme... ¡Oh! Eh, de planear mi táctica... Ah, puta madre... Esta mierda... Voy a terminar más... Bueno... Eh... Veo que la única opción que me queda... Es tratar de comprar una puta arma de mierda... Que me ayude a superar mi... Mi trauma en esta parte... Así que bueno, me lo voy a comprar... Eh... Un arma sin munición vale para poco... Bueno, ya compramos munición... Ahora nos vamos a la reverendísima mierda... Ahí está... Esta es el arma que... Si no me caga... Me va a servir para superar la misión... De una puta vez por toda mierda... ¡Oh! ¡Oh! Pero bueno... Eh... Como había dicho... Vamos a seguir con esto... Quiero terminar este DLC... ¡Eh! ¿Nadie vio eso? No, nadie lo vio... Eh... Quiero apurarme con esto... Para terminar este Let's Play... Que está en blind... Eh... Debido que... Bueno, lo dejé bastante tiempo pausado y... Y bueno... Lo quiero terminar para empezar con nuevos Let's Plays... Lo primero quiero... Adelantar un poco de los que ya tengo en progreso... O los que ya han pausado... Como es este ejemplo... ¡Oh! Ya sé que bueno... ¡Vamos! ¡No! Ya tenemos que estar... Con dos... No, con tres, perdón... ¡Listo! Ya estamos listos... ¡Ay! Nos va a tocar... Prepare... 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 My Anus... ¡Oh! Y la concha... Pero bueno... Nada más... Y bueno... ¿Qué más? Bueno... ¿Viste Let's Play? Creo que no... ¿Cómo hacen eso? Pero quiere decir que las revistas Playboy... Como había algunas que se osieve... Que son las misiones principales... No las voy a buscar... Quieren pajeros... Búsquelas en Poringa... Yo no las voy a buscar... Aunque tal... Mmm... Tal vez las muestre cuando termine... A ver... Let's Play... Ay... ¿Cómo carajos se cubría? Ah... Bueno... ¡Uy! ¡Le pegué! ¡Ahí viene la cara! ¡La policía! ¡No! 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 Bueno, acá estamos nuevamente... La re puta madre que Lorre-min parió con esta mierda... Pero bueno, la vida es así... ¡Ah, y esta mierda ya me está cagando! Sí, ya me está cagando Y ahora no se la voy a pegar en la cabeza de casualidad como antes No, ahora no se la va a pegar en la cabeza de casualidad como antes No, ahora no Ahora le tengo que errar todos los tiros Como era de esperar, mierda Ay, correte, pajero de mierda Pajero de... ¿Para qué hago esto? Si sé que... O sea, es como... Es como que me ponga... La concha de tu madre Ah, encima me sale que me... Ah, pero andate para la mierda Encima, ¿saben qué? El vidrio, el puto vidrio está bogeado Lo sé, lo también, lo está fuera de la concha Bueno, otra vez Voy... Ay, no sé, esta mierda no voy a parar hasta lograr esta mierda Aunque termine esta edición Cuando me pare de grabar de la bronca No me importa No me importa Voy a pasar esta mierda Sea como sea Aquí no entran fea, ¿eh? Bueno Voy a ir enojado con mi escopeta Y los voy a hacer recontra remierda ¿Por qué? Porque soy rejibre rejodido Me voy a poner enfrente de él Y le voy a pegar un escopetazo Bueno, acá estamos otra vez Veo que la idea... Como que rindió, pero no muy bien Ya sé lo que tengo que hacer Voy a hacer lo mismo Pero de otra manera Con otra arma Ay, pero qué hijo de... Yo ahora pregunto, ¿no? ¿De qué me sirve matar a todos estos como un pro? Si se me va a escapar el que tengo que buscar Otra vez Otro día La misma mierda Oye, la puta que lo parió No, me va a cagar Voy a hacerlo Otra vez Por Dios Ay, qué mierda No 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 me la van a cagar No me la van a... ¡Nunca! ¡Me chupa un huevo tu juzgado, hijo de puta! ¡Oh, rebelde! ¡Taquete, remín, parió! ¡Ah, con mucha de tu madre! ¡Bien prostituta! Me enoje ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué carajo va a pasar ahora? ¿Cómo me voy a morir ahora? ¿Eh? Parece que todo me salió bien ¿Qué va a salir mal? ¿Qué me va a pasar? Es obvio que voy a morirme Ay, mirá donde mierda tengo que ir Ay, qué... Ah, no, me buscan a mí No, 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 no No, 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 no No, no la matriz No, no, no No, no Entonces es probable Que lo voy a completar Esta mierda al fin Ay, bueno Disculpen que no me presenté Como debías Que yo sabía Que iba a terminar Lo grito La garganta Ya me está doliendo Así que... Bueno Eh... No quería cancelar esto Ya que está en Bling Me interesa la historia Que después voy a hacer El otro DLC Que se llama Disney Vendetta También en Bling Eh... Así que bueno Voy a... Como... Esto... Voy a inventar Es como... Esto vendría a ser Una presentación oficial Que reanudó Let's Play Eh... Que muchísimas gracias A la gente que comenta Que esperó Que le gustaba Este Let's Play Y esperó O simplemente a la gente Hija de vil puta Que no le gusta el juego Pero me esperaba Los videos Para verme a mí nomás Gritar Ah, pero bueno Ah, varias gente Me preguntó algo Seguramente esa gente Cuando me preguntó No escuché Eh... No le... No sé Eh... ¿Por qué? ¿Qué opino Sobre la gente Que comenta Primero Segundo Tercero Hasta cuarto Llegan a decir Eh... No tengo opinión Eh... Me parece algo Completamente al pedo Y estúpido Porque ya que Si comentás Es obvio Que sos el primero Eh... ¿Y de qué sirve Comentarte Y ser el primero? Que me vas a decir Excelente video Y ni siquiera lo viste Prefiero a alguien Que tarde en comentar Y me comente Genuinamente Después de haber visto El video Que me comenten Sin ni siquiera Haber visto Los primeros Y segundos Sinceramente Esa es mi humilde Opinión Pero bueno Cada uno Hace lo que quiera Lo pasé Ese ¿Qué significa Ese? Ese ¿Qué pasa con el orto? ¡Ahhh!